Más información www.mesmerism.info Parecía eso, esos caballos silvestres que van alopando así A ver, vengan para explicarles lo que hemos hecho Vamos a ver Oye, no tiras No, no, caramba Ya miren, Skylux se ha quitado Skylux está tomando el lugar de chocolate Si, hey, hey No me mueres Chambalatita Venga, vengan a ver la seguridad que hemos puesto Hey, fuera ¿Qué no hiciste? A ver, no, vamos a hablar de la otra seguridad Esta es la última No toques ahí, cuidado Tenemos un cerco eléctrico Esta es la última vez que yo voy a poder treparme por aquí Nunca lo hago De hecho nunca lo hago Pero Yo creo Que muchos de ustedes han de estar preguntando Ponte allá Ponte allá para la miniatura O acá, de ese lado A ver A ver No, de este lado se ve mejor, ¿verdad? Lo que pasa es que siento que el árbol te limita Ahí Ahí Pero toca el cable Aquí El cable Ahí está Espérame, espérame Dejame Ahí Dejame Espérate Seguridad Fea Ignorante Me estoy burlando de la seguridad A ver Espérame a ver para enseñarles todo el perímetro A ver, vamos para allá arriba Vean Miren Esto es así ¿Si ven toda la parte de arriba? Si O hasta allá el fondo Si, mira, vente por acá A ver Espérate Ahí está Skylu mirándome Peligro Alto Voltaje Todo Todo Hemos puesto Para la seguridad de ellos Y Y bueno, es más Nadie va a poder ingresar Esta Vamos a seguirla enseñando del otro lado Vamos